Primero, por favor, tu nombre y apellido. Juan de Sedeño, yo soy coordinadora nacional de Voto Jóven. Desde Voto Jóven, nosotros queremos visibilizar que además del derecho a la participación y libertad de expresión, los derechos políticos, ciudadanos y de participación para poder escoger acá en el país han sido acuartados hacia los jóvenes. Sistemáticamente, desde años anteriores a este, se han presentado irregularidades e incidencias en torno a un proceso electoral que debilitan este sistema y que debilitan la posibilidad de ejercer el derecho de sufragio y que evidentemente alejan al joven del quehacer ciudadano. El llamado es justamente a que el fiscal pueda constatar todas estas situaciones que ya la CIDH ha visibilizado y ha fallado a nuestro favor y que pueda entonces proceder también a fallar a favor de estas víctimas que quizás no son víctimas de detención, pero sí han sido víctimas de acuartar sus derechos y que evidentemente se han alejado del quehacer ciudadano acá en Venezuela. Hoy en día los jóvenes no sienten ningún tipo de empatía justamente por el espacio público, por la persecución a la que están sometidas y por la búsqueda incesante de callar sus voces. Tenemos hoy la posibilidad de cambiarlo con esta visita del fiscal, en donde la apertura de un posible examen preliminar nos da la posibilidad de visibilizar todas las incidencias, irregularidades y crímenes que se han cometido en el país y de esta forma buscar justicia, porque es necesario para el país y es necesario para comenzar a construir una nueva Venezuela. Cuando justamente el fiscal Karim Kamp viene a hacer una evaluación de cómo funciona el sistema de justicia, si hay suficientes elementos para iniciar o no esta investigación por el caso de Venezuela 1, ¿cómo ha sido utilizada la justicia en este caso? Tú hablas del sistema electoral, de la participación, el voto, ¿cómo ha sido utilizada la justicia para afectar esto? Bueno, desde hace un par de años vemos cómo sistemáticamente se ha nombrado a un CNE que de facto no pertenece allí. Este año tenemos la posibilidad de un nuevo CNE que ha sido nombrado por vías regulares, pero aún así partidos políticos continúan secuestrados por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde hubo una intervención y no se les ha devuelto su tarjeta. Esto es parte justamente de las incidencias y irregularidades que se presentan y de las violaciones graves a nuestros derechos políticos y de participación. Repítenos tu nombre, por favor. Juanda Cedeño, Coordinadora Nacional de Botofol.